Bueno, señores, tenemos una llamada internacional, vamos a hablar con una congresista norteamericana, ella es María Elvira Salazar, que es jefa del Subcomité de América Latina dentro del Comité de Relaciones Exteriores. Ayer, sobre la posición argentina ante la ONU en el tema Cuba, ella festejó la decisión del presidente, y hasta pudo hablar con el presidente Milley. Y ayer ella, en un breve video, dijo lo siguiente. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milley, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina, porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral. Bueno, está en línea María Elvira Salazar. Qué gusto, María Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla en Buenos Aires. El gusto es mío. Sí, el gusto es mío. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, agradecida por la oportunidad. No, por favor. Millones de argentinos la están escuchando aquí en Radio Mitres, la radio más escuchada del país. Me gustaría que nos cuente esa charla con el presidente. Sí, yo le mandé un texto a través de WhatsApp dándole las gracias, no porque me alegro por el despido de la señora Mondino, la cual conocía bastante bien, sino por la decisión de haber mandado un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional que la Argentina está con el pueblo cubano, no con los represores. Y con los Estados Unidos, no con los represores cubanos. Entonces, eso es una posición muy valiente por parte del presidente Milley, el cual yo le digo, le he dicho repetidamente que para mí es el referente moral de este hemisferio. ¿Por qué? Porque él va a demostrar que uno puede tener prosperidad, economía de mercado, derechos humanos, derechos civiles, democracia, y no a través del socialismo, sino a través del capitalismo y la democracia. Entonces, es muy importante para nosotros, los representantes del exilio cubano, que es la última asignatura pendiente en el hemisferio, liberar a los cubanos y después a los venezolanos y a los nicaragüenses. Es muy importante para nosotros que un país tan importante y un gobernante tan conocido como Milley tome esa postura tan contundente y tan rápido. Y entonces, él me dice que lo llame y lo llamé. Entonces, claro, para mí fue un placer hablar con el presidente y es donde me dice que para él fue una traición. Esa es una palabra que yo nunca usaría, obviamente. Muy fuerte. Si el presidente no me lo dice. Y le dije, bueno, señor presidente, yo puedo repetir esto tal como me lo dice. Sí, es una traición de los socialistas dentro de la Cancillería Argentina y voy a limpiar casas porque nosotros pertenecemos a otra ideología. Así le dijo, voy a limpiar la casa. Así es. De todo aquel grupo de canarios que no piensen que no... Es una línea correcta. Los 20 países más prósperos y más grandes del mundo pertenecen al grupo de un business model, un modelo económico y político, donde hay libertad y donde no hay socialismo. Y mi ley, si usted me dice que hay millones de argentinos escuchándome. Escúchenme bien. Nosotros tenemos una envidia de la buena en el hemisferio. En que otros países, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Cuba, no tengan un mi ley. Mi ley es una figura que pasará a la historia del hemisferio y pasará a la historia mundial porque es otro Margaret Thatcher, es otro Reagan de nuestros tiempos. Nosotros dentro del Partido Republicano, en los Estados Unidos, siempre nos preguntamos dónde están los Reigans, refiriéndose a Ronald Reagan. Pues óigame, yo creo que en el futuro ustedes van a decir dónde están los miléis. ¿Y Trump es un Reagan? Lo va a demostrar ahora en el próximo mandato, en estos próximos cuatro años, cuando haga y tome posiciones importantes como, por ejemplo, inmigración y resolver grandes problemas que hay no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el hemisferio. Ahí es donde podrá demostrar, de una manera más contundente, que sí podría ser un Reagan, pero sin duda que tiene el potencial para hacerlo en los próximos cuatro años. O sea, para usted no hay ninguna duda que el próximo presidente va a ser Donald Trump, que él va a ganar las elecciones dentro de pocos días. En este momento no tenemos ninguna duda, por eso mismo. ¿Por qué ganó mi ley en la Argentina? Por la misma razón va a ganar Trump en los Estados Unidos. La misma razón. Los pueblos no se equivocan, los pueblos no son bobos. Los pueblos votan a favor de su interés, mientras que se le dé la oportunidad de hacerlo de una manera limpia y transparente. Si no, miren a Venezuela. O miren a Nicaragua. ¿Usted, María Elvira, ve una futura alianza estratégica entre Trump y mi ley? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Mi ley va a ser uno de los presidentes favoritos del presidente Trump. Porque tienen la misma línea, porque tienen la misma fuerza, porque tienen la misma fuerza interna de ir hacia adelante cuando el camino es muy duro. Porque lo que está haciendo el presidente de mi ley, sin duda, yo sé que hay millones de argentinos que lo están sintiendo. Pero el gran milagro, que yo siempre le digo que él tiene las fuerzas del cielo con él, el gran milagro es que después de un año el pueblo argentino todavía está a su lado y lo está apoyando en un camino que es durísimo, económicamente hablando. Pero la gente sabe que hay que ir por ahí, porque si no, sus hijos van a quedar embarrados para siempre. María Elvira, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido. Otro día volvemos a charlar, si usted me lo permite. Así es, muchas felicidades y al presidente de mi ley, todo mi cariño y apoyo desde el Comité de Relaciones Exteriores. Yo soy la presidenta del Subcomité de las Américas. Y ya le dije que, y óigame, nosotros no es que necesariamente nos conocemos tanto, pero no importa. Yo sé cuál es mi deber sentada en esa silla, es ayudar a gente como él para que se riegue en todo el hemisferio y podamos ser felices nuevamente. Y sobre todo a los cubanos, le agradezco muchísimamente, públicamente, que se haya puesto del lado de los cubanos un pueblo que no tiene voz, que ya no tiene nada y que lo que necesita son gentes como él. Totalmente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a Díaz Valar, otro gran congresista. Así es. Así es. Gran amigo mío. Gracias. Sí, amigo sí, es compañero conmigo en el piso y también es muy cercano a mí. Y cariño, muchas gracias por la oportunidad, caballero. Abrazo. Gracias, gracias. María Elvira Salazar.